Hola y buenas tardes a todos. Aquí traigo lo que son las figuras del Kinder Sorpresa y es de Bob Esponja, un héroe fuera del agua. Y bien, compré dos cajitas de Kinder Sorpresa que incluye dos piezas de Kinder. Bien, y en estas figuras que vienen es un lanzador Bob Esponja Plankton, un anillo y Patricio. Ahora vamos a abrir esta cajita y vamos a ver cuáles son las dos figuras que me saldrán. Ahora vamos a abrir la primera. El que me salió es Arenita. Ahora voy a acomodar las piezas de Arenita. Listo, ya armé Arenita. Y verán, esta sale Gary y las figuras que ya les mencioné en la caja. Y la primera que me salió, Arenita. Ahora vamos a abrir el segundo Kinder Sorpresa. Uy, ya me estoy volviéndome muy fuerte. El siguiente que me salió es un juego de memorama. No, no es un juego de memorama. Es... Estos son para... Para que pongas a los personajes y se ven transparentes. Se ve a Gary, Bob Esponja, Perlita, Plankton, Arenita, Don Cangrejo, Patricio y Calamardo. Y por ahí está. Bueno, vamos a saltar esta parte. Ahora vamos a abrir el tercer huevo Kinder Sorpresa. Bien, ahora vamos a abrir la tercera. El tercero que me salió es... Bob Esponja. Ya listo, ya está armado. Ya listo, ya está armado. Y vamos a ver... ¿Qué última figura me sale? Me salió a Gary, el caracol. Bien, con eso ya tengo... Ya tengo cuatro. Bien, ahora ya tengo cuatro figuras diferentes. Solo tres. Y uno para... Para pegar. En esta debes de retirarla. Y colocarlas en este. Los despego y verán. Bien, ya pegué Arenita, Don Cangrejo, Patricio y Calamardo. Ahora... Ahora solo faltan cuatro. Y ya tengo a los personajes de Bob Esponja. Bien. Ya pegué a Bob Esponja, Perlita, Gary y Plankton. Bien, tal vez compre más para que pueda conseguir la colección completa de su segunda película. Bien, ya estoy terminando el video. Comenten, suscríbanse a mi canal. Dele me gusta. Ah, antes de despedirme, les mando un saludo a Claudia por el pedido de este video. ¿De qué opinas sobre lo... ¿Del huevoquín de sorpresa? Pues sí, sí me gustó. Aún todavía no veo la película, pero me dan ganas de verla. Pero estoy esperando a que salga en DVD. Adiós, hasta la próxima. hasta la próxima. Adiós, 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 Adiós,